Gerardo Torres Ochoa, alcalde de Zacapu, Michoacán, y su Dirección de Desarrollo Rural entregaron 4.000 árboles frutales a distintas comunidades pertenecientes al municipio. Debido a una gestión realizada ante la Comisión Nacional Forestal, se obtuvieron alrededor de 4.000 árboles frutales, los cuales se distribuyeron en las siguientes comunidades. Tariacuri, Vistermosa, Santa Gertrudis, Cofradía Los Ajolotes, Las Canoas, Tarajero, Franco Reyes, Cantabria, Colón y Eréndira, La Escondida y Zacapu. El Edil Zacapense comentó en su momento que se espera más apoyo de especies de árboles para seguir reforestando nuestras comunidades. También reafirmó su compromiso por seguir apoyando a los productores con beneficios que mejoren la calidad de sus tierras. Es así como el Ayuntamiento de Zacapu sigue trabajando en acciones que benefician las oportunidades de su autosustento y calidad de vida para sus ciudadanos, esto con el fin de aprovechar las mejores condiciones para detonar este importante sector comercial.